Mancon 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 Tío, pues 10 pavos en Temu Ya te contaré a ver qué tal van cuando me lleguen Si me van bien te digo cuáles son 10 euros, tío Valen 25 o por ahí, ¿sabes? Bueno, 10 euros los compro, los pruebo Y si son una mierda, pues bueno Tío, voy a recargar No sé ni qué estoy haciendo, tío Nada, nada Todo clics malos, tío Todo clics malos Solo resaltas cuando la lío, tío Las partidas que gano, tal No, eso nada Ni enhorabuena, ni GG Nada, tío Mira que le quería hacer mod, eh Al chaval este, pero Creo que Pues yo casi que no voy a entrar ahí Hostia Se lía Que se lía María, María ¿Entramos? Es broma, coño Yo lo haría por Twitch, tío Kick, tío Es que a ver No, no sé Yo kick no lo uso, tío No te puedo decir ¿Tú crees que aquí dentro hay alguien? Me huele fuerte aquí Que vamos 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 Gracias. A ver, voy a jugar con el CAR, ¿no? Como os he dicho. Balas. Yo con 35. Vamos bien. T4. Eso es. Esa es la actitud. Oset. Pero tranquilo que ambientador te va a decir. Administrador no te voy a hacer. Te miro y te convierto en ambientador. Te miro y te baneo. ETT me piro, Balena, ¿no? ¡Oh! Coche de policía. La policía viene a mi casa. La policía se lleva a mi hermano. Pues mola, tío, Aníbal. Eso que hagas directo en el taller, tío. Yo te veré, tío. De hecho, estoy pensando en lo del sorteo de los 2.000 seguidores. Y estoy pensando en hacer una sartén de pug, ¿sabes? O guapa. Y ponerle cordel en la empuñadura. Hacer como una sartén de combate, tío. ¿Sabes? Soldándole pinchos ahí. A los bordes. Y poner... ¡Hostia! ¡Vamos a la puta! ¡Te voy a matar! Está ahí, tío. Hostia, ¿no? Se ha ido para atrás. ¡Vamos a la puta! ¡Gracias! ¡Gracias! Hostia, es verdad, Faustech Eso es verdad Tendrás que hacerte autónomo, tío Me ha dejado el chaleco He hecho trizas, ¿eh? No sé para dónde ir, tíos Estoy un poco indeciso ¿Atrallamos por aquí? Ya fui automono Yo fui automono y me di de baja, tío Menudo estafeta, tío La estafeta Además del suelo por si falta el mod y reemplazarlo Eso es verdad A ver, por suerte en mi canal la peña se comporta De puta madre, tíos Muy pocas veces ha entrado alguien Y me ha tocado los cojones Muy pocas Muy pocas Hostia Que no lo he enchufado ¿Se habrá parado? Sigue La hipotenusa Peña por la izquierda no es lo que venga Pues man, que me nos tocas todos los días ¿Te los toco yo? ¿Los huevos? ¿O te los tocan? Muy pocas veces, ¿eh? Ha entrado alguien a decirme Una vez Un tío Ah, no te ve nadie Fracasado No sé cuántos Pero hace mil años, tío De eso Sí, tío Es la polla A ver, ¿dónde está la gente, tío? Que tiene que haber peña Seguro Tenía que venir peña, ¿no? Un poco risky, flisky Estar aquí Me los tocan, ¿vale? Vale, hostia No sabía yo Eh, que no me quiero quedar aquí, tíos Me van a matar al final Quiero patrullar Pasamos con el coche de policía Buah, bombas Voy a volver por donde hemos venido Vale, vale Eh, ¿y esto? ¿Este coche? ¿Tú te crees? ¡Que no lo mato! ¡No! Se me escapó Tenía que haber acelerado un poquito más ¡Deténgase! Que me quedo sin balas Hay que matarlo a ese hombre, ¿eh? Yo flipo, tíos Yo flipo Pero ¡Mucho! ¡Se queda el coche clavado! ¡Cago en mi puta vida! Pero, tíos Quien tenga miedo a morir Que no nazca Pero, loco ¿Cómo no matase, tío? Quien tenga miedo a morir Que no nazca ¡Bum! A los churumbel, tío Si haces cualquier frase al sol churumbel Es lo mejor Ya me he desmotivado, tíos Necesito balas Podemos ir Podemos ir ¿Aquí habrán balitas? El tío peluca ¿Qué pasa, tío? ¡Uf, mi ley, tío! El del coche, tío Vergonzoso, ¿eh? Nada, tío Voy a... Ahora sí que tiene que venir Peñaduro Por aquí ¿Vais a ver cómo frayo Gente veniéndome de cara? Un coche ahí en el agua, tú De repente, Link Aquí me da a mí que hay gente Un notas, un notas, un notas Hostia, ¿no tengo piñas? En serio, ya me da, ¿no? Claro Yo a ellos no les doy Pero ellos a mí, sí ¿Alguien me lo explica? Yo no les doy Pero ellos a mí, todas Todas y todas Y se me ponen a disparar, tres ¡Que voy! Mad Max Puri Road Otro de coche Joder Ya se le falta que no lo matara, ¿sabes? Vale No necesito nada más, ¿no? Voy bien Muy bien pertrechado ¿El del coche sigue en el coche? Sí, tío ¡Que me quedo sin alfombra! ¡No! ¡No! ¡Viene! 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 ¡Arranca, hijo de puto! ¡Joder! Tío El juego Me trolea ¿A vosotros os pasa lo de meteros en el coche Y que tarde cuatro días en arrancar? Pues solo me pasa a mí Valiente hijo de puta Valiente hijo de puta ¡Oh! Me va a matar ¿Ahora qué? Ahora no fallan los sprites, no decís nada ¡Y viene un heladero! Ahora las doy todas y nadie me felicita Qué bueno que eres, manco Cómo las puedes dar todas, bla, bla, bla Tengo que ir ¿What? 18 segundas Lo de arrancar es infumable a veces, tío Bueno, salía al final un poquito Hostia, todo pinchado ¿El que hemos matado? ¿El que hemos matado? Como por aquí Pero arranca, tío Creo que le da una Dale, cuando lo miras se lo tenía bien Por a mí me da que por el borde de zona Tiene que haber gente Claro, me queda mucha peña Ya va a coger esto Aquí tengo ya más de piñas ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo nada ¿What? No, que tenía piñas Qué falso, tío ¿Por qué pego saltitos, tío? A veces ¿Te han matado? Al final me van a faltar balas, ¿sabes? Bájate Tío, que le pasa a ese coche que va flotando, tú Me llaman ¿Cuál ahora? Hombre Hay que disparar, tío ¿Puedo disparar? Là, adiós Tío Tío ¡Suscríbete! Me va a petar ese coche, tío, si ya me lo quito de encima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me ha reventado, eh Me queda ese y otro ¿En serio, tío? ¡Ojo! Vale, me queda ese No te creo ¡GIGs! ¡Mira, mira qué zonita la había preparado el colega! Son difíciles los solos, no, tío No son difíciles, si lo juegas con cabeza y tranqui No son difíciles ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!